Bienvenidos al tutorial ¿Cómo activar la opción de solo audio en mi TCL Android TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde el botón de encendido que se encuentra en la parte trasera del televisor TCL. Una vez encendido el televisor, desde tu control remoto presiona la tecla de engrane. En el Home de tu TV se desplegará un menú de ajustes, en el cual, usando las teclas de dirección, seleccionarás Sonido. Después, presiona el botón OK que se encuentra al centro de las flechas de dirección en nuestro control remoto TCL. Selecciona la opción de avanzados. Aparece al principio solo audio, que es la que necesitamos. Apaga el televisor para solo escuchar el audio. Nota. Aparece un mensaje indicando que después de 9 segundos se activará el modo solo audio. Y para interrumpir esta función, presiona cualquier tecla. Listo. Ahora podrás escuchar tu música, concierto, podcast, serie o película favorita sin la necesidad de ver la imagen de tus aplicaciones favoritas. Muchas gracias por comprar TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias!